¡Allí está! ¡Suscríbete! ¡Te voy a pagar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Cógelo! ¡No dejéis que se escape! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! ¡No dejéis que se escape! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a matar! ¡Cógelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete! ¡Exacto! ¡Peroj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me voy a matar! Empieza a rezar Míralo Está herido Detrás de ti, imbécil Míralo 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 Míralo